los personajes que son noticia están en la hora de la verdad doctor Gabriel Vallejo Chufí ex representante a la cámara por el centro democrático departamento de Risaralda Pereira la ciudad sin puertas la ciudad amable doctor Vallejo muy buenos días doctor Fernando muy buenos días para usted y para todos los seguidores y audiencia de la hora de la verdad muchas gracias por la invitación como siempre no señor empecemos por hablar de las cosas que pasan en casa doctor Vallejo aquí en la hora de la verdad estamos muy preocupados con el puente que queda sobre el río la vieja conocimos ese puente lo recorrimos tantas veces ese puente no está hecho para recibir semejante tráfico es que hablan de un aumento del tráfico de 5 mil vehículos por día a 30 mil no sé si la cifra sea correcta pero están pasando tractomulas de 50 y más toneladas ese puente va a resistir o se va a quedar Colombia partida en dos esto es cartago para los que no lo sepan que es probable que muchos no lo sepan está ahí en las vecindades de Pereira Pereira y Cartago que está pasando con ese puente doctor Vallejo doctor Fernando para que quienes nos escuchan entiendan la digamos la situación dramática que está viviendo el país entero el corredor buenaventura dentro del país tiene dos vías de acceso una por la paila hacia armenia que es la que dirige que dirige hacia bogotá que es el puente del alambrado que fue el que colapsó el que bueno van seis días y no nos han dicho con exactitud que fue lo que pasó que eso es una vergüenza no nos no hay un informe técnico que descarte cualquier posibilidad de un atentado de fin yo he exigido inclusive públicamente que nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió en el puente del alambrado ese primer corredor que comunica buenaventura con bogotá es el que colapsó quedaría entonces un único corredor que comunica a buenaventura el valle del cauca con digamos en este caso con medellín y con bogotá que es el que se está usando actualmente que es el que usted menciona que es el que viene por cartago y se desvía nuevamente hacia el centro del país o hacia antioquia y el norte este puente que tiene perfectamente más de 40 años doctor fernando y mucho más mucho más por lo menos más 50 años yo creo doctor fernando puede tener ese puente bueno es un puente además que recordemos que ahí la doble calzada que va desde la victoria hacia pereira construye un puente digamos paralelo pero el puente histórico está resistiendo un tráfico para el cual evidentemente no estaba preparado de colapsar de este puente en donde nos muestran vídeos en donde generan bastante alarma prácticamente yo me atrevería a decir que el país quedaría incomunicado quedaría partido en dos como usted bien lo menciona y estamos altamente preocupados mire la malla vial de pereira está generando un enorme desgaste porque todo el tráfico que viene de bogotá a insisto hacia el valle del cauca y viceversa está utilizando prácticamente las calles de pereira una variante que es entra pereira en la zona de la plaza mayorista mercasa y sale por la variante condina a utilizar autopistas del café la situación es dramática doctor fernando yo se lo digo yo creo que yo nunca había visto una ciudad colapsada por lo que ocurrió con el puente del alambrado y tenemos mucho temor de que los puentes o el puente sobre el río la vieja en inmediaciones de cartago que es en las goteras de pereira usted sabe que entre cartago y pereira prácticamente ya hay una conurbación y estamos altamente preocupados estamos sufriendo esta tragedia vehicular y y bueno esperemos que podamos solucionar este problema cuanto antes y que el puente sobre el río la vieja no vaya a colapsar esperemos que no vaya a colapsar y averigüe bien cuando fue construido yo recuerdo el puente sobre el río la vieja cuando yo era niño hágame el favor hágame el favor cuántos años tiene el puente sobre el río la vieja y fue construido para muy otra cosa para los vehículos de entonces yo recuerdo también cuando era niño que hablábamos del gran camión de carga que era el f 8 el ford de 8 toneladas ese era el camión de nuestra época y para eso a la vista de eso se construyó el puente sobre el río la vieja y ahora soportando cargas de más de 50 toneladas y en unas cantidades enormes se va a caer el puente sobre el río la vieja y colombia queda absolutamente partida en dos partida en dos yo no sé qué pasaría con la carga toda la carga del país doctor fernando que sale por buenaventura y entra por buenaventura está entrando por ahí y la verdad es que la situación es muy compleja muy difícil y esperemos vuelvo y repito que no suceda otra tragedia como la que sucedió en el ala del puente el alambrado porque como usted bien lo dice colombia quedaría absolutamente incomunicada porque no tenemos digamos otras vías lo suficientemente digamos robustas con las especificaciones técnicas para que la carga transite por allí no la hay no la hay no hay alternativa y no sabemos por qué se cayó el puente del alambrado y no sabemos tampoco cuánto tiempo tarda en construirse otro puente porque pues no nos han dicho que que los ingenieros militares están avanzando en la construcción de un puente militar metálico que entre otras cosas habría que mirar si cumple también con las especificaciones para que transite carga pesada yo tengo mis dudas bueno digamos no soy ingeniero pero pero la situación vuelvo y repito es dramática y lo que uno no entiende doctor fernando es que seis días después de haberse caído el puente no le han dicho al país con exactitud que ocurrió cuál fue el problema cuál fue la falla estructural o insisto aquí no se puede descartar absolutamente nada que recordemos que dos camiones de la policía fueron afectados donde murieron dos miembros de nuestra policía nacional entonces en un momento tan difícil de seguridad para el país en donde estamos teniendo un deterioro vertiginoso de la seguridad en donde la criminalidad el narcotráfico el terrorismo han avanzado como nunca antes habían avanzado yo creo que ni siquiera en la época de los años 90 hemos visto un deterioro tan acelerado de la seguridad colombiana aquí no se puede descartar absolutamente nada doctor fernando bueno y a propósito estábamos viendo en los últimos en las últimas entregas que nos dan los vídeos de iván mortisco el que supuestamente había sido dado de baja dado de baja en el gobierno de iván duque con grande alaraca y con grande espabiento y con grandes felicitaciones a las fuerzas militares que habían destruido el grupo de iván mortisco incluido a ese personaje siniestro y las farc están tranquilas en el caquetá y son dueñas del caquetá son dueñas de todo doctor vallejo doctor fernando la escena que yo todo no solamente todo colombia sino todo el mundo una escena dantesca de ver a unos terroristas en una tarima con medios de comunicación cantando el himno de las farc y los llanos del yarí es una demostración y una burla a colombia a las víctimas al mundo una demostración más de que nos han mentido descaradamente recuerdo esas palabras las temas de juan manuel santos cuando decía que el conflicto en colombia la guerra en colombia había terminado palabras mentirosas hoy no es otra cosa distinta de que las farc están más vivas que nunca burlándose de todo colombia y de todo el mundo con un iván mortisco con su grupo terrorista y narcotraficante en un escenario y en una escena vuelvo y repito dantesca doctor fernando absolutamente dolorosa con camionetas blindadas con medios de comunicación yo yo eso no lo entiendo la verdad es que además en la zona tradicional de los llanos del yarí es esa zona aledaña a la macarena ha sido una de las zonas del mono jojo y yo me explico entonces aquí ni siquiera ni siquiera la zona donde la guerrilla tenía quizás más presencia y era el núcleo central de las farc o uno de los lugares más importantes donde ejercía control territorial nunca dejaron las armas nunca se desmovilizaron la el acuerdo de la banda la demostración evidente doctor fernando que fue una burla para los colombianos y que ese es y ha sido tradicionalmente uno de los centros de operaciones del terrorismo y el narcotráfico de las farc yo veía esas imágenes doctor fernando y simplemente sentía dolor de patria dolor con las víctimas y diciendo simplemente que aquí hoy quien gobierna este país simplemente es un aliado pareciera estos narcotraficantes y estos terroristas que lo único que hacen es burlarse de los colombianos y hacerle mucho daño yo yo sí quisiera ver el informe doctor fernando de hoy cuánta área de coca hay en colombia de acuerdo a usted hace seis meses le decía doctor fernando no se le olvide esta cifra de los 300 mil hectáreas de coca presidente pastrán acaba de enviarle una carta al presidente baile en donde advierte que posiblemente ya estamos llegando a esas 300 mil hectáreas de coca no se le haga raro nada raro doctor fernando que ya estemos en esa cifra y lo que tantas veces decimos si usted lo ha repetido hasta el cansancio de que hoy la coca ha sido es y seguirá siempre el insumo y la causa principal de la violencia en colombia el combustible que alimenta todas las guerras decir presidente uribe esa es la cocaína e iván mortisco es el dueño de la cocaína ya en los llanos del yarí es el dueño de la cocaína en toda esa región del caquetá goza de perfecta salud ahí recordábamos la vieja frase no los muertos que vos matáis gozan de perfecta salud eso lo decía el clásico castellano hace siglos pues bueno los muertos que mató iván duque gozan de perfecta salud en este caso el despreciable el terrible el pavoroso iván mortisco que está proponiendo diálogos en noruega no era lo que nos faltaba diálogos en cuba con el ln diálogos en noruega con las disidencias de las farc ahí quedamos bien no doctor vallejo no pues imagínese usted doctor fernando para estos narcotraficantes y terroristas irse a pabonear por hoteles de noruega y hoteles como lo están haciendo ahorita los terroristas y narcotraficantes del ln a comer a manteles en bufete mientras aquí nos están destrozando el país mientras aquí están inundando a las ciudades con extorsión con cocaína con el narcotráfico estos terroristas dirigiendo sus negocios desde oslo y desde la habana no pues así quien así quien no no está no está contento pidiendo un cese bilateral en donde aquí el único que ha hecho cese es el ejército la policía y ellos exportarán tanto cocaína a dos manos doctor fernando yo creo que es absolutamente infame insisto y esas son las propuestas de los narcotraficantes y terroristas en un gobierno condescendiente con ellos en donde ellos al final no se le haga nada extraño que terminen en oslo allá en esos fiordos noruegos disfrutando de los paisajes noruegos mientras este país se nos cae a pedazos y este país se convierte porque creo que ya estamos muy cerca de convertirnos en una narcodemocracia que horror que horror doctor gabriel vallejo le pongo una tarea averígueme cuando fue construido el puente sobre el río la vieja en cartajo y verá que se va a llevar usted una sorpresa ese puente es mucho más viejo de lo que usted cree y ese puente no resiste esa carga y ese puente se puede caer puede fallar y colombia queda literalmente partida en dos partida en dos pero petro anda en los estados unidos y francia márquez la vicepresidente se va para el áfrica con eso tenemos que consolarnos doctor gabriel vallejo el representante a la cámara centro democrático firmes porque tenemos que seguir librando la batalla no podemos claudicar adelante doctor vallejo y muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad muchas gracias doctor fernando así será y ya le envío el dato de la construcción del puente para que usted además lo que lo cuente a los oyentes muchas gracias doctor fernando gabriel vallejo chucfi gran representante a la cámara tuvo el departamento de risaralda y lo derrotaron en las pasadas elecciones esas son las cosas que pasan con la democracia colombiana los mejores representantes los chico y y